hola amigos de la montaña blogueña aquí les estoy mostrando una de las tantas oficinas que podemos tener al aire libre y por qué no improvisar una pequeña oficina ya sea en el bosque en la montaña en el jardín de nuestro hogar estar en contacto con la naturaleza y recibir ese aire oxigena nuestro cuerpo y también como que nos relaja las veces que he probado trabajar en una oficina al aire libre pues realmente me ha dado muy buenos resultados pero lo que sí debemos de ver es que el clima esté fresco puede ser un día que haya lluvia y es que estar en estos lugares trabajando también esto pues aparte que en un ambiente muy saludable nos ayuda a concentrarnos a inspirarnos un poco más y a enfocarnos en lo que estamos haciendo hay días que nos fatigan pero una escapadita a la montaña no nos cae nada mal y sobre todo trabajar en un ambiente diferente hasta el próximo vídeo que tengan un lindo día y recuerda suscribirte y y Gracias por ver el video.